Buena peña, un gustazo volver aquí a Madrid, todos vosotros, bueno, esperamos aprenderos una buena, buena, buena fiesta. Bueno, continuamos con un clásico nuestro, como es el Poleman, un grito contra el racismo, pole, pole, poleman. ¡Vamos, vamos! L'África va a ver la marcha, al poder salimantar, los brezabotas, los brezabotas, los brezabotas, los brezabotas, los brezabotas. Treballa tot el dia de sol a sol i viu en deu mes. No té cap company i mi cançó, un amig aquí drumint. No té cap company i mi cançó, un amig aquí drumint. No té cap company i mi cançó, un amig aquí drumint. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!